Bueno chavales, muy buenas a todos, aquí estamos, como veis, gameplay de Modern Warfare 3 Y como el título dice, voy a comentaros rápido lo que me ha parecido, lo que he visto de Call of Duty Ghost Sé que dije que hoy os traería un vídeo que os molaría al canal, no es este, tranquilos Pero sí que quería subiros un vídeo diciendo, pues no sé, mis primeras impresiones sobre este juego Y lo que más me gusta de esto es cómo luego cambiamos, ¿no? Como Call of Duty tras Call of Duty hemos dicho lo mucho que nos gustan los Call of Duty cuando vemos el trailer del multijugador Y luego terminamos diciendo todos que es una basura, ¿no? Que obviamente el mejor siempre ha sido el Call of Duty 4 para la mayoría, bueno, para los que vamos jugando desde ese juego Pero para los que no, pues tu primer Call of Duty siempre te ha marcado Así que bueno, voy a decirlo, sí me ha gustado mucho el Call of Duty Ghost Por lo menos lo que he visto, ¿no? He visto que han cambiado todo Vuelve la MOAB, vuelve la Magnum Además de eso, pues me he dado cuenta también que han añadido nuevos modos de juego Y es una cosa que es algo que también me gusta Y lo que más me gusta, pues es que obviamente va a ser siguiente generación Que a lo mejor no se nota tanto en los gráficos, como habéis visto en el vídeo Pero sí a lo mejor, que es lo que espero, que den un salto, ¿no? Y que cambien todo lo que se pueda cambiar de Call of Duty Ya que yo creo que es lo que le hace falta a COD en este momento, ¿no? Así que bueno, ya veremos, me ha gustado muchísimo También lo que más me ha gustado ha sido que ahora ya puedes hacer lo que se hace en PC Que es el inclinar un poquito media parte del cuerpo Para poder, no sé, tener mejor cobertura Los que habéis visto los vídeos de zombies que he subido del Call of Duty 5 de PC Veis que se podía hacer eso, se podía mover hacia el lado Y es algo que me mola muchísimo Y yo cuando jugaba Call of Duty 4 en PC Ya lo tenía y es algo que me mola, ¿no? Otra cosa, las rachas, todo La verdad, me ha molado Lo que no me ha gustado tanto es las armas Veo muchas armas que son un poco bazofia, ¿no? Se ve que hay muchísimos grapafrancos de esos que dice Willy, no sé cómo se dice O sea, mucho dragunoff, mucha historia de esta mala Y sí que hay un francotirador bueno Que por eso estáis viendo gameplay de Modern Warfare 3 con el L11 Y es porque un francotirador que es de los que han enseñado todos con el gameplay de Call of Duty 5 Pues se parece muchísimo al L11 Así que, primeras impresiones, muy buenas ¿Cómo terminará ese juego? No lo sé, pero a mí me han entrado muchas ganas de volver a jugar al Call of Duty Ya que, bueno, aunque es normal, ¿no? Siempre por estas fechas todos ya nos estamos cansando Ya queremos el Call of Duty nuevo Buscamos juegos nuevos hasta que sale el siguiente Y nos volvemos a enganchar Ya veremos Yo, eh, todo el mundo lo compara con Battlefield 4 GTA 5 Los nuevos juegos que van a salir Yo me los voy, obviamente, los voy a tener todos Ya que, bueno, sabéis que he jugado ya al Battlefield 4 Al GTA todavía no he jugado Ni al Ghost Pero, espero poder hacerlo pronto Y deciros lo que me parece Aunque, para que salga al GTA tampoco falta mucho, ¿no? Pero aún así Como veis Gameplay Modern Warfare 3 L11 Tampoco me quería enrollar mucho Quería hacer un comentario rápido Y deciros lo que me parece Ya haré otro Más en profundidad cuando vea vídeos de toda la gente Que sí que ha ido allí a jugar Y digan ellos lo que les parece Sus impresiones Y expliquen todo Bien explicado lo que han visto Y lo que han jugado ellos Y nada Chavales Espero que os haya molado Ya sabéis, me gusta Favoritos Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós